Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a Luis la presentación y las palabras anteriores a la presentación con las que estoy totalmente de acuerdo. Igualmente al secretario general, bueno, voy a ir comenzando también. Estoy de acuerdo con él en que la educación en nuestro país es una educación que fomenta la cohesión social y ese es un bien y un valor sobre el que luego, el único lugar sobre el que se puede cimentar, como trataremos de ver, la igualdad sexual, la igualdad entre hombres y mujeres. También, bueno, mi agradecimiento a Luz Martínez Ten, que es una persona que creo que está desarrollando una tarea muy, muy importante defendiendo la coeducación, que es algo que, aparte de ser una cuestión de justicia para todas las nuevas generaciones que vienen al mundo, para las niñas y para los niños, es también, aparte de una cuestión de justicia, es algo fundamental para que nuestra sociedad siga adelante. Es un factor de progreso social que afecta a todo el resto de las causas justas sociales. Es decir, como también trataré de hacer ver en mi intervención, cuando luchamos por la igualdad sexual, estamos luchando por todo el resto de las igualdades sociales. Entonces, cuando luchamos por la igualdad entre niños y niñas, estamos luchando también, y ya lo veréis, por la igualdad de clases, estamos luchando por la igualdad entre razas, entre países, es una de las bases de solidaridad, justicia e igualdad que corroe a todo el resto de las desigualdades sociales. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, bueno, es que antes de la igualdad de género, o antes de la igualdad entre hombres y mujeres, vamos a pensar en la desigualdad de clase, que es más importante. No, no, están absolutamente relacionadas. La desigualdad es una, pero se nutre fundamentalmente de las relaciones desiguales entre niños y niñas desde la infancia. La desigualdad en que son educados niños y niñas es la escuela básica de todo el resto de las desigualdades sociales. La igualdad es una idea, es también un sentimiento, y es hasta una forma de vivir. Esa, la desigualdad, igualmente, hay que aprenderla. A ver a los demás como desiguales, como personas que de alguna u otra forma están a mi servicio, es algo que tenemos que aprender a lo largo de nuestra educación. Lo aprendemos tomando como modelo la desigualdad originaria entre hombres y mujeres. Esa desigualdad forma parte de nuestra conciencia y la interiorizamos de tal manera que una vez que ya percibimos como desiguales a niños y a niñas, y a hombres y a mujeres, ya podemos luego decir, puesto que yo soy superior a esta niña, esto ha sido así históricamente, yo soy superior también a toda esta clase social, y soy superior también a esta raza. La desigualdad y la superioridad hay que aprenderlas e interiorizarlas. Y el modelo de desigualdad entre los sexos ha sido y sigue siendo fundamental para luego llevar esa desigualdad al resto de la sociedad. O sea que, para terminar esta introducción, si combatimos la desigualdad sexual, como ha dicho el secretario general, es que estamos combatiendo todo el resto de las desigualdades, por lo que no puede haber causa tal vez más importante y más justa en el sistema educativo y en toda la sociedad. Pero, bueno, siendo esto, como lo he dicho, pues tal vez tan importante, lo siguiente que habría que añadir, yo quiero hacer un marco general, un marco general sobre cómo se ha desarrollado históricamente y cómo se desarrolla hoy la desigualdad sexual para que desde ese marco lo podamos correlacionar con el hecho de por qué la violencia contra las mujeres no termina de ser erradicada. No es ningún misterio, no es una casualidad, no es algo irracional, es algo que está absolutamente anclado en nuestra cultura patriarcal, pero que lo tenemos que estudiar. La cultura patriarcal y la ideología patriarcal no nos son evidentes, todo lo contrario. El problema de la dominación entre hombres y mujeres o de la desigualdad que existe entre niños y niñas y hombres y mujeres es que no la vemos. El primer rasgo de este sistema de poder es su invisibilidad. No la vemos. Estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a vivir en un sistema patriarcal que lo solapamos con lo normal y lo natural, con el estado normal y natural de la sociedad. Por eso el sistema de dominación entre hombres y mujeres es tan, digamos, tan difícil de combatir. Lo primero porque es invisible. Fijaros, con este sistema sucede lo que con casi ningún otro. Vamos a poner que existe la sociedad patriarcal. Es decir, que vivimos en sociedades en que todavía no es lo mismo nacer un hombre que nacer una mujer. ¿Cómo es posible que haya tantísimas personas que lo nieguen explícitamente? La característica principal de la desigualdad entre hombres y mujeres es que la mayor parte de los hombres y las mujeres la niega. ¿Cuántas mujeres que dicen, yo nunca he sentido ningún tipo de discriminación por ser una mujer? Pero así, montones. Y luego, sin embargo, ¿cuántos hombres que paradójicamente mantienen que han sufrido y están sufriendo todo tipo de discriminaciones por ser hombres? Hombre, lo dicen un poco tal vez en broma, pero aún así está presente en el discurso. Entonces, ¿cómo nadie niega que los negros hayan estado en un sistema de discriminación racial? Nadie dice que el racismo no haya existido. Lo primero, porque los varones y las mujeres negros estuvieron sin derechos civiles. Pero es que esa misma situación ha sido la de las mujeres históricamente. Las mujeres no hemos tenido derechos civiles, no ya políticos, sino civiles. Un derecho civil es el derecho a la propiedad y no lo hemos tenido durante muchísimos siglos, durante milenios. No hemos tenido derechos políticos, igual que los negros, igual que los varones proletarios durante siglos. Pero nadie niega esa situación para el colectivo de los negros. Y sin embargo, con las mujeres se dan dos situaciones muy paradójicas. Una, que recurrentemente encontramos personas que niegan que exista ninguna desigualdad entre hombres y mujeres. Pero, bueno, ya veremos al final de la charla, pero es algo increíble. Pero, entonces, ¿qué tenemos que formarnos? Mirad, os voy a poner dos ejemplos de la invisibilidad del sistema. Uno muy gráfico, que veo que sois muy jóvenes la mayoría y por eso os lo quiero contar también. Mirad, en 1981 hubo un intento de golpe de Estado en este país, ¿no? Bien, eso lo sabéis, sí, en 1981, vale. Bueno, pues en 1981 yo tenía 20 años y estaba militando en un grupo feminista, ¿de acuerdo? Mientras estudiaba filosofía, por cierto, vale. Bueno, pues, entonces era feminista, pero no solo, digamos, de corazón y de mentalidad, porque el feminismo es una forma de entender la vida, sino que también estaba en un grupo que luchaba para cambiar la sociedad. Bueno, y éramos todas feministas. Bueno, con el intento de golpe de Estado, estuvimos viendo la televisión, porque se veían las imágenes, estuvimos oyendo la radio, estuvimos, luego nos manifestamos contra el golpe, tal cual. ¿Os podéis creer una cosa? En 1981, en este país, ninguna de la Asamblea de Mujeres, pero ninguna, no ya de la Asamblea de Mujeres, ninguna persona que yo conociera bajo ningún concepto hizo esta pequeña observación. Estábamos mirando todo el día el Congreso de los Diputados. Esta observación, decir, pero si no hay ninguna mujer en el Congreso de los Diputados. Esto era, o sea, nadie se nos pasaba desapercibido absolutamente, voy a decirlo como antes, no lo veíamos. Por eso os digo que el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres es sencillamente invisible, no se ve. Porque si feministas militantes, luchando por la igualdad entre los sexos, veíamos el Parlamento y no veíamos que no había mujeres, todavía no había llegado el momento de decir, vamos a luchar por las cuotas, no estamos representadas en el Parlamento. Os voy a decir, no había ninguna mujer que se viera. Algunas había, unas, las que están pasando a máquina, Pero también había algunas diputadas, no llegaban al 7%, creo, no llegaban, claro, y no se las veía. Además, una mujer del Partido Socialista estaba embarazada y la dejaron salir. Pero lo que os quiero decir es que cuando decimos que el sistema patriarcal o la desigualdad entre hombres y mujeres no se ve, es que lo decimos, no es una metáfora, lo decimos literalmente, es que la puedes tener delante, enfrente, puedes estar viendo que no hay mujeres en el Parlamento, que es el lugar de la representación política, y no verlo. Entonces, mirad, la formación en este tema es tan importante, porque es lo único que nos puede permitir pasar de estar ciegas a ver, a ver qué, la desigualdad, no la vemos. Perdonad que sea tan pesada, pero lo repito, no vemos la desigualdad entre los sexos porque hemos interiorizado, de tal y como se interiorizan las normas sociales, que las relaciones entre niños y niñas y hombres y mujeres son, uno, producto de la naturaleza y no de la educación, que son naturales, que son normales y que son inevitables. Entonces, la desigualdad es como el aire en el que respiramos, solo hay una manera de verla, lo primero, reconocer que tenemos que estudiar para comprender cómo se ha desarrollado y cómo se reproduce hoy en día el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. Si pensamos, como piensa todo el mundo, por cierto, que cualquier persona tiene ya como un máster en igualdad de género, por el simple hecho, o de que tiene hijas, porque la gente dice, yo, yo, ¿qué me vas a decir de la igualdad si solo tengo hijas? Vamos a ver, eso no te hace ser un experto ni una experta en igualdad. Otro, ¿qué me vas a decir si a mí me gustan muchísimo las mujeres? Eso no te hace un experto en temas de igualdad, ni te hace una experta, porque también las mujeres aprendemos e interiorizamos el sistema patriarcal igual que ellos. Exactamente igual, lo que sucede es que tenemos que pensar que a nosotras nos sitúa como segundo sexo y a ellos les da privilegios, lo voy a explicar. Y entonces es más esperable que sean mujeres quienes al final se quiten la venda de los ojos y digan, voy a intentar ver esta situación, la relación entre hombres y mujeres, desde el conocimiento, no desde los prejuicios heredados, no desde lo que he aprendido interiorizado de pequeña. Es decir, conocer es lo mismo para todas las cosas. Tú no aprendes matemáticas si no te sientas y dices, tengo que esforzarme, tengo que saber de dónde vienen, a dónde van, para qué sirven, por qué me están enseñando este problema de física, hasta que no le doy un sentido y digo, esto me va a servir para algo, pero ojo, y esto tengo que sentarme a estudiarlo y a conocerlo, o a ver si hay algo que estudiar y conocer en el caso. Os voy a poner otro segundo ejemplo para que veáis lo invisible que es el sistema de dominación y luego paso a exponer otros puntos. Mirad, la grandísima filósofa Simone de Beauvoir, ¿os suena? Vale, pues fenomenal. Simone de Beauvoir hoy ha pasado a la historia, hoy, por haber escrito El Segundo Sexo, por ser una grandísima filósofa feminista, la que nos desveló lo que era el androcentrismo, la que dijo, no se nace mujer, se llega a serlo, no se nace hombre, se llega a serlo, desde pequeños nos separan tú de rosa, tú de azul, y luego tres años después nos dicen, es que a mi hija es que le encanta el rosa, digo, pero por favor, un poco de seriedad, siéntate a pensar y a estudiar, nada más nacer nos separan. A una niña nace en un hospital, viene una enfermera o un enfermero con una aguja así y le hace un agujero en las orejas, solo por no hacer niña la marca para que se vaya a un género determinado. Tres años después, su propia madre, toda la sociedad va a decir, es que a mi hija le encantan los pendientes, pero ¿qué dices? Se los has puesto tú hace tres años, le has abierto la oreja, le has puesto unos pendientes y tres años después dices, es que a mi hija, ¿cómo le gustan los pendientes? No se los has hecho a tu hijo varón, ¿por qué? Siéntate a pensarlo, siéntate y danos una explicación. Pensar es lo que caracteriza al ser humano. Actuamos en la inmediatez de lo aprendido, son tradiciones que vienen muy de atrás y no nos paramos a pensar en cómo estamos reproduciendo la desigualdad sexual. Incluso nos negamos activamente a decir, no, no, yo les he educado de forma igualitaria. Es para decir, enséñame las orejas de los dos. Como vea que unas están agujereadas, ya de igualdad nada, porque tú no le has preguntado a ella, has elegido por ella y tú no le has preguntado a él, pero ahí hay la diferencia entre ser niño o niña, pero por lo menos de momento no le has abierto las orejas. No le has preguntado tampoco, pero le has dejado tal y como vino al mundo. No le has marcado. Pero nos dicen continuamente que no, que esas diferencias son producto de la naturaleza. No, no, hay que sentarse a pensar, a investigarlo y a estudiar, como hacemos con las matemáticas. Por eso lo que decía el secretario general es tan cierto de que tenemos que dedicar tiempo a las matemáticas, pero tenemos que dedicar tiempo a pensar cómo se reproduce la desigualdad sexual en nuestras sociedades formalmente igualitarias, pero que sigue reproduciéndose. Porque si no, no tendríamos, no ya una mujer muerta y asesinada a la semana, sino que no tendríamos esas cifras tremendas de cientos de miles de mujeres que sufren violencia de puertas adentro, dentro de casa, con lo que es. Es una tragedia y una injusticia que tenemos que ser capaces de erradicar, pero para eso nos tenemos que formar. Vamos a ver. Una, ¿por qué existe la violencia contra las mujeres? Voy a dar una respuesta y luego voy a ir al pasado para justificarla. Porque mirad, yendo al pasado, es la única manera que tenemos de comprender bien o lo mejor posible la situación actual de las relaciones entre hombres y mujeres y la situación actual de las mujeres. Desde el presente nos es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho ya en esta mesa, nuestras leyes hoy son leyes formalmente igualitarias. Entonces, no somos capaces de percibir dónde está la desigualdad y cómo se reproduce si no lo estudiamos. Y si no, nos sentamos a reflexionar y a mirar el sistema de educación diferente que reciben las niñas y diferente que reciben los niños como si fuéramos marcianas antropólogas que han venido en una nave y que se dicen voy a investigar, voy a estudiar de forma objetiva cómo se educa a niños y a niñas en esta sociedad. Tenemos que salirnos desde fuera de nuestras vidas cotidianas y de lo que ya pensamos para someterlo un poco a interrogantes. Tenemos que ser como filósofas. La filosofía consiste en interrogarte por lo que parece más evidente. La filosofía no consiste en grandes especulaciones. Puedes terminar en grandes especulaciones pero todos los grandes filósofos lo han sido porque comenzaron por decir ¿qué es la justicia? ¿son justas las leyes de Mipolis? Ese es Sócrates preguntándose lo más evidente y racionalizando lo más evidente lo que parecía más evidente y así es como luego se cambia el mundo. Pero entonces nos preguntábamos ¿con qué ideas correlaciona la violencia contra las mujeres? Esto es muy importante porque mirad una persona nunca es una generalización pero esto es verdad para el noventa y tantos por ciento de los casos una persona nunca hace algo que no defina de una u otra manera de forma positiva en su cabeza y en su corazón. Cuando nosotros cuando nosotras hacemos algo es porque de alguna manera hemos llegado a definir esa acción como positiva o buena. Si nosotros no conseguimos definir esa acción de forma positiva entonces no la vamos a realizar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente que cuando una persona cuando un hombre hoy en día pega a una mujer cuando un hombre pega a una mujer vamos a decirlo más concretamente cuando un hombre pega a su mujer o si llega a matarla incluso es porque previamente ha definido positivamente esa acción es decir se ha dicho a sí mismo tengo que hacerlo tengo derecho a hacerlo es más voy a hacerlo os lo aseguro todos los estudios de sociología de la acción todo lo que estudia por qué hacemos lo que hacemos de alguna forma nos dice si tú no defines de forma positiva lo que vas a hacer no llegas a hacerlo es decir entonces toda por ejemplo toda la copla o todas las canciones que hacen apología de la violencia de género así nos lo confirman cuando en la canción el preso número 9 una canción que tiene fijar en que un señor explica que mató a su mujer y a un amigo desleado y en la canción dice una canción que ha pasado por ser una canción progresista toda la vida y que la han cantado personas que se califican a sí mismas de progresistas que es más que yo la he cantado a grito pelado toda mi vida fijaros y dice bueno el preso número 9 se está confesando con el cura del penal porque le van a matar al día siguiente porque le van a ejecutar y le dice al cura del penal los maté sí señor y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar y a este señor al preso número 9 todo le confirma que Dios le va a perdonar y le va a dar la razón por haber matado a su mujer y a un amigo desleado como veis el amigo está calificado como desleado ella ni calificada es su mujer ¿cómo es posible que cantemos esta canción que la ha cantado por ejemplo Joan Baez y ¿la conocíais la canción? la conocíais que nos gusten que nos ponen los pelos de punta porque el arte inhibe nuestro juicio crítico completamente y nos hace sentir simpatía psicológica por el asesino el psicópata o por quien sea un director de cine una canción hace que nos pongamos del lado de quien quiera ese director o esa directora si es bueno y las emociones nos hacen cantar algo que dicho textualmente nos horrorizaría porque dicho textualmente es que un señor es lo que dice la canción ¿no? tiene derecho a matar a su esposa y a un amigo si es que se enrollan sexualmente nos imaginamos ¿eh? y que tiene derecho a matarlos y que nosotras estamos con él en la canción vamos a ver esto significa definir favorablemente una acción un hombre que pega a su esposa de alguna manera es porque él se ha hecho esta definición se lo merece hasta se lo puede estar definiendo de esta manera me duele más a mí los golpes como sale en una película de Almodóvar si me duele más a mí que le acaba de pegar un golpe a la mujer un bofetón que se le caen las lágrimas del daño y sin embargo el personaje dice si me duele más a mí que a ti si tú defines favorablemente la acción de que de alguna manera tienes derecho a pegar a una mujer es porque ¿qué hay detrás? ¿qué ideología? y eso es lo que tenemos que entender que para que haya una definición positiva que te posibilite que pases la raya y digas es que la voy a dar es que te voy a dar y es que es más que la da tiene que haber una ideología detrás que esté sustentando esa definición favorable a la violencia voy a analizarlo muy brevemente pero esa ideología solo puede tener este nombre es la ideología según la cual de alguna manera de alguna manera los hombres son superiores a las mujeres de alguna manera de alguna manera esa acción tiene que estar legitimada en la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos y es más en la idea de que las mujeres son o bien inferiores o bien superiores ojo a los hombres pero nunca iguales nunca todos seres humanos iguales os voy a poner tres ejemplos a lo largo de la historia porque esto es que yo os digo que la violencia contra las mujeres está relacionada con la idea profunda de que los hombres son superiores a las mujeres y os parecerá intolerable diréis pero eso no es así ya nadie mantiene eso bueno vamos a verlo vamos a verlo en tres momentos fundamentales de nuestra historia occidental porque como os decía antes o vamos a la historia o no entendemos nada de la persistencia de la violencia contra las mujeres hoy en día primer momento vámonos a Grecia y a Roma a Grecia y Roma porque es algo porque es algo que en clase se estudia todos los alumnos todas las alumnas estudian algo de la creación de la democracia en Occidente es una de las joyas de la corona de nuestra historia en Grecia y en Roma por primera vez surge la idea de la democracia de la polis del todos somos iguales sí o no tenemos las raíces de nuestra sociedad occidental allí Grecia y Roma fueron dos civilizaciones absolutamente excluyentes con las mujeres os lo voy a decir vamos con una frase de Platón Platón el gran filósofo griego que dice doy gracias a los dioses por tres cosas la primera por no haber nacido mujer no hace falta que diga más aunque dice mucho más Platón va a desarrollar la idea la idea que era la idea en la que vivía encarnado de que las mujeres son inferiores intelectualmente físicamente y moralmente a los hombres Platón lo escribe y lo teoriza aunque luego escribe por ahí una utopía que despista porque claro era una utopía en que mantiene que debía educarse de forma igualitaria en una sociedad utópica a niños y niñas Platón tenía una academia de filosofía y estaba absolutamente prohibida la entrada a las inferiores que eran las mujeres no solo era una idea era una práctica las mujeres en Grecia tenían prácticamente prohibido tanta ágora que nos dicen de Grecia la democracia tenía ese el ágora el ágora el ágora las mujeres tenían prohibida ir al ágora donde estaban en el gineceo recluidas las estudiosas de esa edad nos dicen ahora que tenemos que imaginarnos a las mujeres griegas un poco como las mujeres con velo y recluidas en sus hogares Platón lo dijo así de claro Aristóteles el otro grande lo dijo exactamente igual las mujeres son inferiores a nosotros por naturaleza vaya juez y parte que feo nunca desaparecido ni tan feo esta idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres está en toda la historia de la filosofía occidental en los más grandes filósofos que os podáis imaginar vamos a ver alguien puede decir pero las chicas y los chicos en el instituto ¿para qué les vamos a enseñar esto? es fundamental enseñárselo porque si no las chicas las niñas nosotras las mujeres pensamos que hoy en día estamos en la situación de desigualdad que estamos porque es natural o normal o porque algo no seremos tan excelentes como ellos de eso nada es que venimos de un sistema de dominación patriarcal en el que toda la filosofía Kant Rousseau ¿qué dijo Rousseau? las mujeres están para hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables y para eso debe educarse a las niñas ese es su tratado pedagógico para las niñas hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables y para eso deben ser educadas las niñas en todo tiempo y lugar ¿por qué no enseñar esto en los institutos? lo primero porque es lo objetivo es la verdad de nuestra historia y la verdad siempre nos hace libres y personas complejas entonces podemos enseñar que en Grecia se desarrolló por primera vez la historia de la democracia y añadir pero solo para los hombres pero entonces alguien levantará el brazo y dirá ¿y por qué solo para los hombres? y habrá que responder porque en esos momentos todas las ideas de la época mantenían que las mujeres eran inferiores a los hombres intelectualmente moralmente y esto saberlo ya te cambia la percepción de la historia y la percepción del presente te ayuda a comprender fijaros qué viene después de Grecia y Roma sociedades muy bélicas por cierto muy guerreras viene toda la época del cristianismo lo siento voy a simplificar mucho todo el cristianismo hasta el siglo XVIII hasta la ilustración lo voy a simplificar de esta manera después de Grecia y Roma ¡bum! cae el imperio romano y viene como una época que luego la ilustración definiría como una época de sombras de oscurantismo todo el medievo todo el medievo es la religión cristiana la que marca la forma de pensar de hombres y mujeres os lo voy a decir con un solo ejemplo ¿qué idea tiene toda la toda la civilización cristiana hasta el siglo XVIII? ¿qué idea tiene de lo que es un hombre lo que es una mujer? os voy a decir y además yo luego cuando hice primero de primaria lo estudié en un libro de religión en que vi a Dios dibujado y era un hombre y que tenía barba blanca entonces si Dios es lo más importante para la religión cristiana y para los creyentes y Dios es un hombre y se le dibuja como tal hombre y es un varón y se encarna en la tierra se encarna y se encarna como otro hombre como Jesús su hijo y ya son dos hombres lo que están simbolizando la humanidad bueno la humanidad y la divinidad y lo que es importante pero luego Jesús dice voy a escoger doce apóstoles para que me ayuden a difundir el cristianismo y los doce son hombres también y luego todos los sacerdotes y todos los que son intérpretes de la palabra divina en el mundo todos son hombres entonces decidme vosotros cuál es la idea durante todos estos siglos que tienen hombres y mujeres de sí mismos una idea interiorizada aprendida interiorizada como ninguna otra porque encima hace referencia a creencias y emociones muy fuertes la ideología es exactamente sin embargo fijaros se puede decir qué tienen que ver Grecia y Roma con el cristianismo pues tienen que ver que las mujeres son seres de segunda en todas esas formas de pensar y llegamos a la ilustración al siglo XIX siglo en que se va a desarrollar la ciencia y una vez más la democracia qué pasa con las democracias que surgen en el siglo XIX a golpe de revolución francesa de revolución del movimiento obrero qué sucede con esas democracias que ahora las llamamos democracias masculinas o democracias sin mujeres o democracias excluyentes porque fijaros las primeras democracias empiezan a principios del siglo XIX con muchas dificultades etcétera pero no permitieron votar a ninguna mujer ni participar en la vida política las democracias del siglo XIX que son las nuestras la democracia moderna surge manteniendo esto hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza y los hombres se van a dedicar a la esfera pública y las mujeres a la esfera de lo privado y les vamos a educar en función de esa luego diferencia de funciones ¿qué hay de natural en que una sociedad decida que va a excluir a las chicas de la educación superior? que las va a excluir por supuesto de la universidad luego de todos los trabajos asalariados menos de los proletarios porque en el siglo XIX al mismo tiempo que el discurso filosófico mantenía que las mujeres éramos débiles por naturaleza físicamente y por tanto no podíamos ir al parlamento ni votar ni votar las fábricas estaban abiertas sus puertas de par en par a las obreras las minas también los puertos también porque trabajaban destivadoras en los puertos el mundo de la agricultura con toda la rudeza de las tareas agrícolas siempre ha estado abierto a las mujeres nunca allí funcionó una ley que dijera como las mujeres son débiles por naturaleza vamos a excluirlas del trabajo fabril vamos a excluirlas de la prostitución por cierto fijaros en el siglo XIX en Inglaterra que es un siglo que yo he estudiado mucho y cada día me quedo más perpleja también el español pero en Inglaterra en 1869 casi en el siglo XX los señores diputados los señores diputados se les presentó una petición de derecho al voto femenino votaron por una mayoría absoluta que no que las mujeres por naturaleza el sexo débil seríamos incapaces de ir al parlamento cuando estuviéramos embarazadas decían esto no creáis los sesudos parlamentarios ingleses decían y cuando tengan la regla que van a hacer y se echaban a reír pero bueno vaya sentido el humor sin embargo aprobaron una ley para legalizar la prostitución en Inglaterra y lo que costó hubo una lucha durísima por parte del movimiento feminista para subir la edad del consentimiento de las niñas me estáis oyendo bien de las niñas de los 13 a los 15 años para ser prostituidas ahí no eran tan débiles porque sabéis lo que es la prostitución sabéis lo que es nos lo imaginaremos sabéis que es estar en un burdel en el siglo XIX en plena revolución industrial con la miseria que había en las calles y hicieron una ley para legalizar la prostitución justamente al mismo tiempo que votaban otra vez que no al derecho al voto femenino quiero deciros una cosa de ahí venimos venimos de sociedades que nos han negado la ciudadanía a veces hasta el propio concepto de seres humanos en igualdad con los hombres es que tenemos a Platón Aristóteles a Kant a Santo Tomás de Aquino a Nietzsche Nietzsche un filósofo que les encanta a los alumnos y a las alumnas porque le encuentran muy transgresor fíjate nada transgresor de verdad pensaban lo mismo que Santo Tomás de Aquino os voy a decir en Así habló Zaratustra una obra que tiene de 500 páginas que va pontificando sobre todo lo humano y lo divino dedica un capitulito de 3 páginas a las mujeres de 500 páginas 3 que se titula de las mujeres ¿sabéis cómo acaba el capítulo? Zaratustra que es un santón una señora hace Nietzsche escribiendo que una señora le diga al final del capítulo 3 páginillas una cosa te digo Zaratustra si vas con mujeres no olvides el látigo no, no y esta es la filosofía profunda y abstracta que sale de su boca como dice la filósofa Celia Moroz dice hay algo muy peculiar con las mujeres y es que cuando un filósofo pero de los más abstractos como Kant o como Nietzsche dice cuando hacen alta filosofía pero hablan de las mujeres hablan exactamente igual que Paco el tendero de la esquina cuando no lo hacen absolutamente nada más que cuando hablan de las mujeres es decir Paco el tendero de la esquina por si lee cualquier cosa de Kant va a empezar a leer los juicios analíticos las categorías sintéticas a priori no va a entender nada pero cuando hable de las mujeres Kant y diga cuando veo una mujer con un libro me da tanto asco como si la viera con barba va a decir ah si si es verdad lo mismo me pasa a mi esto lo escribe Kant en el siglo XIX vamos a ver todas estas formas de pensar terminan cuajando en una idea muy clara que es la idea de que los hombres son superiores a las mujeres pero no hay que ser muy enrevesada para deducir esa idea es que lo han teorizado filósofos sacerdotes cantantes directores de cine etcétera hasta la saciedad es la cultura patriarcal en la que vivimos ahora bien es verdad que desde hace ya unas cuantas décadas las sociedades occidentales gracias a la lucha sistemática y sin descanso de muchas mujeres y de los suficientes hombres porque los hombres nos han apoyado siempre no todos ni mucho menos pero nunca las mujeres todas han sido feministas ni mucho menos muchas mujeres lucharon activamente en contra del derecho al voto a las mujeres y algunas mujeres extraordinarias pero les podían los prejuicios de la época y muchos hombres no muchos de cantidad pero los suficientes apoyaron el voto de las mujeres en el siglo XIX sin el apoyo de ellos muchos socialistas Marx Engels Bebel posteriormente Trotsky Lenin y todos porque se convirtió en una de las señas de identidad del feminismo socialista y del marxismo hombres y mujeres son iguales por tanto tienen que participar en la república de los trabajadores en igualdad de condiciones John Stuart Mill desde el lado no socialista pero sí del feminismo sufragista sin sus libros sus argumentos y sus apoyos dado que las mujeres estábamos fuera de la universidad y del conocimiento no hubiéramos podido llegar hasta aquí pero hemos llegado y aquí estamos ¿cuál es el balance en la actualidad? voy a hacer un pequeño balance de dónde estamos en estos momentos mirad en estos momentos si lo que hacemos es para analizar nuestra situación como chicas y mujeres si lo que hacemos es comparar nuestra vida con la de nuestras abuelas tenemos motivos para que el balance sea muy positivo pero muy muy positivo porque hemos pasado de no tener derechos a tenerlos y es más a estar lo suficientemente empoderadas como para habernos lanzado hacia aquello que se nos dijo que no era lo nuestro que es el espacio público entonces tenemos motivos para estar satisfechas contentas y para ver lo que nos ha costado llegar hasta aquí ojo porque solo conseguir el derecho al voto nos costó más de 100 años 100 años diciendo a nuestros compañeros varones por favor queremos votar no estáis diciendo que esta es una democracia una sociedad igualitaria queremos votar y la respuesta de ellos era siempre no no y no ¿en qué se legitimaba ese no? en somos diferentes por naturaleza si vosotras ni os interesa la política ni queréis votar daba igual que las mujeres estuvieran pidiendo el derecho al voto bien sin olvidar nada de eso nos situamos en esta época y volvemos a preguntarnos vale si miramos hacia atrás tenemos razones para estar contentas pero la pregunta nunca es la pregunta de la igualdad nunca es estamos mejor ahora que hace 100 años sí pero es que imaginaros que nos decimos a ver estamos mejor ahora que 100 años en cuanto a estado de bienestar derechos de los trabajadores pues sí claro pero eso no puede ser el motivo para estar ya contentos y satisfechos la pregunta es cómo estamos hoy en día en relación con nuestros pares con nuestros iguales que son los hombres entonces cómo estamos en relación con los hombres con nuestros compañeros de raza humana y ahí ahí es donde en estos momentos parece muchas autoras están apuntando hacia ello y os lo voy a comentar y pasamos a debatirlo si os parece se está apuntando a que todos los avances legislativos de visibilidad en la esfera pública etcétera etcétera que estamos teniendo las mujeres de una manera u otra están desencadenando una reacción patriarcal una reacción en contra de los avances democráticos e igualitarios en materia de igualdad sexual entonces os lo voy a comentar brevemente estaríamos asistiendo a una reacción porque lo sabemos si vamos al pasado también está ya muy estudiado porque sabéis que los estudios de género pues hay másteres en grados o sea que es una especialidad académica y universitaria porque hay mucho que estudiar y muy interesante entonces lo que está documentado por las historiadoras es que cada vez que las mujeres dieron o dimos un gran salto adelante en materia de igualdad posteriormente hubo una reacción en contra de esos derechos de las mujeres entonces a ver si estamos viviendo un momento parecido el momento actual entonces hemos dado un gran salto adelante legislativo etcétera vale y ha sido apoyado por los partidos los sindicatos y las partes de la sociedad más progresistas pero ¿cómo podríamos al mismo tiempo que celebramos nuestros avances estar manteniendo que está habiendo un retroceso o un ataque desde la sociedad y desde las partes más conservadoras de la sociedad a este ideal de igualdad sexual? pues mirad por lo siguiente porque si hoy en día en mi ámbito en la universidad hoy en día ningún profesor ninguna profesora puede manifestarse abiertamente manteniendo un discurso sexista hoy en día podría hacerlo pero lo más seguro es que pagara con algún tipo de sanción por ello sin embargo la universidad que yo viví y hace os voy a decir que hace sólo 15 años o así había profesores universitarios que llamaban ratitas a las alumnas y éstas se aguantaban como se aguanta el inferior a regañadientes diciendo por abajo lo que le harían o poniendo caras pero sin protestar lo que es decir usted que está diciendo con esto de ratitas y vamos sin embargo hoy ojo ha avanzado tenemos una ley de igualdad tenemos una ley de violencia y eso no sería posible igualmente los políticos bien es verdad que tenemos muchas excepciones tenemos unas cuantas excepciones pero España yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el secretario general no es Italia no es la Italia de Berlusconi y vamos con el perdón de los italianos y las italianas pero aquí por los años que llevamos de lucha no sería posible que el presidente del gobierno fuera un machista patriarcal y misógino como ha sido el ya destituido expresidente de Italia ¿por qué? por la cultura fuera de la igualdad lo lejos que la hemos llevado entonces la política no es posible tener un discurso sexista y ganar unas elecciones te lo tienes que callar como mínimo no es posible en la universidad no es posible en muchos ámbitos pero hay otro ámbito muy importante para para determinar nuestra forma de ser y nuestras identidades como hombres y mujeres como niños y niñas y es el ámbito os voy a decir de la creación de la creación que se llama artística el mundo de la ficción el mundo de las películas en cine las series de televisión los programas de televisión de todo tipo las canciones de rap las canciones de las coplas en el mundo de la creación es también el mundo de los juguetes y el mundo de las películas infantiles de la factoría Disney es el mundo de las princesas el mundo de la industria del fútbol el mundo de la industria del sexo el mundo de la industria del rosa y el azul vamos a ver todos esos mundos esos mundos que vamos a llamar de la creación cultural o de la cultura popular ese mundo tiene una característica fundamental que no se deja censurar ni bien ni mal tú a un sindicato le puedes señalar y decir ¿cuántas mujeres hay secretarías generales? y te dirán bueno pues hay pocas pero entonces hacen un discurso reflexionan tienen que enfrentarse a la crítica y a la realidad igual que hace la universidad tú puedes decir ¿cuántas rectoras hay? ¿cuántas catedráticas? salen los números y entonces tienes que hacer una reflexión le puedes decir al poder político ¿dónde están las mujeres en el debate del otro día? ¿dónde están las mujeres? somos la mitad de la sociedad no estamos representadas algo pasa ¿qué sucede? pero al punto de la creación a un cantante que canta esto todas las niñas son unas guarras os cantaría la canción entera de éxito de un cantante de supermoda os lo repito todas las niñas son unas guarras solo piensan en hacer mamadas esto es una canción de mucho éxito no os voy a decir al cantante ahora pero tú lo conoces algunas lo conocen hay muchos sí, sí es que hay montones hay montones eso lo que no puede decir ni un político ni un profesor de universidad ni una política ni una profesora de universidad lo que no puede decir la cultura formal ni las leyes formales porque no lo toleraríamos lo está diciendo de una vez de una forma cada vez más brutal más despótica porque se repite continuamente hoy una niña un niño no pueden ver la televisión sin haber visto no sé cuántas chicas semidesnudas no sé cuántas chicas que dan la impresión de que lo mejor el mejor destino para una niña y para una mujer es vivir de su cuerpo no pueden dar un paso sin toparse con pornografía en internet no pueden abrir un periódico serio ni el país ni el mundo ni el ABC sin encontrarse anuncios de prostitución que digan guarras viciosas te lo comemos todo esto se lo encuentran cuando se están formando como ciudadanos leyendo el diario El País dicen los padres les dicen venga lee el periódico déjate de ver gran hermano por enésima vez lee el periódico y se encuentran las páginas tres páginas chinas nuevas muy jóvenes griego y unas fotos que parecen niñas porque lo son pero vamos a ver se están socializando niños y niñas chicos y chicas para los dos es letal el chico aprende en esos anuncios y en los programas y machaconamente si vas a un kiosco y al lado de una mamá de una revista de eres mamá con un pecho dándole al bebé hay otra de otra con unas tetas descomunales de pornografía pero es que están juntas pero que sociedad es esta en que como se están socializando los niños y las niñas que ven esas revistas si os fijáis nunca van a decir nada una niña de seis años que está viendo las revistas pornográficas porque están al lado de la revista de princesas Disney hay unas pornográficas y nunca dice o decirme os lo ha dicho alguna vez vuestro hijo mamá esta revista de que va no no se callan se callan pero intuyen que están aprendiendo que modelo igualitario y democrático los niños a través de la pornografía los chicos y quiero que vayáis a internet todas y todos esta noche o mañana y pongáis sexo violento con niñas sexo violento con chicas que pongáis todo lo más fuerte que os podáis imaginar ponerlo por favor es que es algo que es una exigencia para nosotras y nosotros saber en qué sociedad estamos viviendo y qué están viendo nuestros hijos nuestras hijas y como si no tenemos hijos e hijas las jóvenes generaciones qué les estamos dando una cultura muy igualitaria en lo formal mirad democracia paritaria la mitad ministras la mitad ministros compañeras compañeros y luego a un clic del ordenador las chicas aparecen como trozos de carne trozos porque son trozos lo que trozos de carne al servicio absoluto de los varones esa socialización luego ya desgraciadamente en la prostitución y a los chicos jóvenes les están llevando a rastras porque es llevar a rastras cuando la publicidad es tan machacona cuando la normalización y la banalización de la prostitución de niñas negras asiáticas venidas de todos los países más pobres del mundo y las películas el cine las series de televisión nos lo presentan como una manera de vivir como otra cualquiera eso es estar llevando a rastras a los chicos a los burdeles diciéndoles pero si es normal es un trabajo como otro cualquiera venir que es una vida romántica ya habéis visto Pretty Woman lo ideal y lo maravilloso que es vamos a ver esto es violencia simbólica porque chicos y chicas y ellas que hacen hay estudios que demuestran que las chicas en la ESO que lo hablábamos antes en la comida como la ESO hay que volver sobre ella porque es el sitio en el que se producen las grandes desigualdades entre géneros y el profesorado debe estar muy atento las chicas la mirada de los chicos sobre ellos cambia completamente cuando ellas saben que están viendo pornografía las están juzgando desde esos modelos creéis que les deja inmunes este aprendizaje y esta interiorización ellos la sociedad les dice tenéis derecho a acceder al cuerpo de las chicas como luego van a tener una ideología igualitaria eso se tiene les tiene que empapar porque es muy visual y lo visual se nos queda marcado es decir les estamos dando una sociedad absolutamente esquizofrénica por un lado no, no hombres y mujeres somos iguales y por otro guarras jovencitas somos todo tuyas estamos esperando esto es realmente una la pornografía la prostitución es una escuela de desigualdad sexual y los docentes las docentes tienen que ser capaces de lo primero saberlo que preferimos estar ciegas ya lo sabemos que preferimos decir que no hay problemas que la educación es igualitaria pero solo las docentes y los docentes pueden armar con un discurso crítico a los niños y a las niñas en el colegio por tapar la realidad no vamos a ir más lejos yo sé que es muy difícil y es muy duro porque sobre los profesores y las profesoras la sociedad pone demasiado sobre sus hombros que hagan pero tienen que ser ellos la docencia tiene que ser muy vocacional pero no en el sentido de que desde pequeña hayas querido ser no sino comprender la importancia de tu profesión comprender que va a haber que luchar que nada es fácil pero que es absolutamente interesante y absolutamente importante el papel de las profesoras y los profesores porque las niñas y los niños y las chicas y los chicos van a poder si se pueden si oyen una voz crítica que les lleve a reflexionar desde el aula las chicas van a encontrar un apoyo teórico y unas herramientas teóricas para interpretar esa sexualización brutal que se les está pidiendo que por lo que sea seguramente no van a encontrar en sus casas y los chicos también pueden encontrar en los profesores un apoyo para ser críticos con toda la la idea de la masculinidad dominante que les quiere volver a los modelos más rancios que les están machacando con el mensaje de ¿qué quieren todos los chicos? ser Ronaldo les están machacando yo no he oído jamás a un niño que digan ¿tú qué quieres ser y que él diga Ronaldo? pero he leído no sé cuántos artículos de prensa que dicen todos los niños quieren ser Ronaldo no es cierto la mitad de los niños varones como mínimo no les gusta ni les ha gustado ni les gustará el fútbol no es cierto que los hombres sean todos iguales pero los estereotipos están más avasallantes que nunca entonces mirad esos estereotipos tan fuertes de alguna manera y yo ya voy a terminar aquí se van a abordar en todas las sesiones que van a venir estos días como las ideas que tengamos acerca de lo que es un chico una chica y las expectativas que depositemos sobre su comportamiento van a tener una influencia fundamental ayudémosles a interpretar esas canciones tipo todas las niñas son unas guarras y a que sus voces críticas que dentro las tienen que sepan que no están ni solas ni solos pues muchas gracias por vuestra atención gracias 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 gracias